¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Espero que ya estén muy listas y muy listos para nuestra clase de inglés. Y para eso voy a invitar a la Maestra Ramona para comenzar con nuestra sesión. ¡Hola, Maestra Ramona! ¡Bienvenida! ¡Hola, Erick! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Estás listo para aprender algunas cosas en inglés? Así es, ya estamos listos. Les voy a decir cómo se llama la clase del día de hoy. Se llama Preguntando por los Objetos del Aula. Ahora sí ya podemos comenzar con nuestra lección, Miss. ¡Ok, muy bien! ¡Ok, ahora continuamos aprendiendo sobre objetos de la escuela! ¡De la escuela! ¡Ok, muy bien! ¡Ya has aprendido algunos objetos de la escuela! ¿Ustedes ya aprendieron algunos objetos, verdad? ¿Algunos? Miss Ramona, ¿qué le parece si antes de dar inicio bien a nuestra clase vamos a ver las recomendaciones de Ajo Listo? Me parece perfecto. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Dónde estás! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Buenas prácticas para seguir adelante! Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy importante seguir con estas recomendaciones. Maestra Ramona nos estaba diciendo que... Ustedes ya aprendieron algunos objetos escolares, ¿verdad, Erick? Así es. Ok, let's review them. Vamos a repasarlos. Muy bien. Ruler. Ruler. Regla. Notebook. Notebook. Cuaderno. Pencil. Pencil. Lápiz. Crayons. Crayons. Y crayolas. Y you also learned two questions. También aprendieron dos preguntas. What is it? What is it? ¿Qué es? And what are they? And what are they? ¿Y qué son? And today, we are going to learn more school objects. Y hoy vamos a aprender, Erick, más objetos escolares. And also, we are going to learn two more questions. Y vamos a aprender dos preguntas más. What color is it? And what color are they? Muy bien. Sí, justamente me estoy acordando. Y ustedes también en casa, seguro lo recuerdan, niñas y niños, que con Miss Jamie vimos justamente esas preguntas. What is it? And what are they? Ok, very good, Erick. Erick, pero antes de aprendernos what color is it and what color are they, aprendernos estas preguntas, let's review the colors. Vamos a repasar los colores. You listen to me and Erick, van a escucharme a mí y Erick y después ustedes repiten. Then you repeat, ok? Ok. Yellow, green, red, pink, orange, blue, black, white. Very good. Now, you. Yellow, green, red, pink, orange, blue, black, and white. Very good. Muy bien, niñas y niños. Excellent. Good job. Muy buen trabajo. Ok, Erick, en Girls and Boys, niñas y niños, ¿qué les parece si vamos a ver un video where we can learn some school objects and you can listen to these questions? ¿Sí? ¿Qué te parece, Erick? Escuchamos y vemos este video. Sí, vamos a verlo, pongan atención. Ana's Pencil Case Story. Cuento la lapicera de Ana. Written by Ramona Aguilar. Unillustrated by Miguel Campos. Escrito por Ramona Aguilar e ilustrado por Miguel Campos. Ana gets a present. What is it? Ana recibe un regalo. ¿Qué es? Oh, it is a pencil case. Oh, es una lapicera. What's in the pencil case? ¿Qué hay dentro de la lapicera? Ah, there is a glue stick in the pencil case. Ah, hay una barra de pegamento en la lapicera. What color is it? ¿De qué color es? It is green. Es verde. Ah, there are scissors in the pencil case. Ah, hay tijeras en la lapicera. What color are they? ¿De qué color son? They are yellow. Son amarillas. There is something small in the pencil case. Hay algo pequeño en la lapicera. What is it? ¿Qué es? ¿A notebook? ¿Una libreta? Yes, it is. Sí lo es. It is a small notebook. Es una libreta pequeña. The notebook is pretty. La libreta es bonita. What color is it? ¿De qué color es? It is red. Es roja. There are some other things in the pencil case. Hay otras cosas en la lapicera. What are they? ¿Qué son? They are colored pencils. Son lápices de colores. Ana, gracias por mostrarnos lo que hay en tu nueva lapicera. Have fun using the things that are in your new pencil case. Diviértete usando las cosas que hay en tu nueva lapicera. ¡Qué bonito video, niñas y niños! Y si se pudieron dar cuenta, en este video pudimos observar las preguntas que la maestra Ramona nos acaba de mostrar y que ya vimos en alguna clase anterior. Como son, what are they? What color are they? Y también, what is it? Y what color is it? ¡Very good! ¿Qué les parece si escuchan nuevamente a Eric y a mí pronunciar cada una de las preguntas? And then you repeat y después ustedes repiten. ¿Ok? 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 What color are they? What color are they? Ok. What are they? ¿Qué son? Si observamos, todos esos objetos son... Están en plural, ¿verdad? Están en plural, exactamente. O sea, son más de uno. What are they? ¿Qué son? What color are they? ¿De qué color son? And now the other ones... Las otras que están de este lado, si podemos ver, están en... Singular. Very good. Just one. Es solamente uno. What is it? ¿Qué es? What color is it? ¿Ok? Now I want you to repeat the questions. Ahora quiero que tú repitas estas preguntas. ¿Ok? A ver, los escuchamos. What is it? What color is it? What are they? What color are they? Very good. Muy bien. Ok, now let's practice these questions. Vamos a practicar estas preguntas using these school objects, usando estos objetos escolares. Can you please help me, Eric? Let's start with the singular ones. Empecemos con los que están en singular. Muy bien. What is it? Ok. What is it? Now, look at this. This is a... It's a... Gloustick. Ok. Now. Notebook. What is it, Eric? It's... It is a notebook. It is a notebook. Very good. ¿Qué es? Es un cuaderno. Cuaderno. Ok, now. Now you ask me. Ahora tú me haces la pregunta a mí. Miss Ramona, what is it? It's a pencil. Muy bien. Es un lápiz. Very good. Now let's practice what color is it. What color is it? It's green. Very good. What color is it? It's red. Very good. What color is it? It's yellow. Very good. Now let's practice those questions. Eddie, can you please help me? Vamos a practicar estas preguntas. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí, Miss. What are they? Ok, now look at the scissors. Observen las tijeras. They are scissors. Ok, very good. The next one. What are they? They are crayons. Ok, son crayolas. What are they? They are colored pencils. Son lápices de colores. And now let's go with the next question. Vamos con la siguiente pregunta. What color are they? Ok, now look at the scissors. What color are the scissors? What color are the scissors? They are red. Son rojas. Very good. What color are they? Now these are different colors, ¿verdad? Tienen diferentes colores. Green, blue, and red. They are green, blue, and red. Excellent. Good job. Muy bien. ¿Qué pasa, Maestra Ramona, cuando son más colores como acaba de pasar con los crayones? Por ejemplo, aquí en los lápices. What color are they? We can mention all the colors. Podemos mencionar todos los colores. Ok. Red, green, yellow, pink, and blue. Ok. Muy bien. Very good. Thank you. Eric, ¿qué te parece, girls and boys, niñas y niños? Let's watch a video. Vamos a ver este video where we can listen to these questions and these school objects. Vamos a ver este video que nos habla de estas preguntas y estos objetos escolares, pero lo vamos a escuchar en forma de canción que dice, what is it? Well, ustedes van a identificar estas preguntas en esa canción. Do you want to watch it? I want to watch it. Good. What is it? What color is it? What are they? What color are they? What is it? What is it? It's a nutbook. It's a pencil case. It's a crayon. It's a glue stick. What are they? What are they? They are scissors. They are colored pencils. They are crayons. They are colored pencils. They are not books. What color is it? What color is it? It is yellow. It is green. It is blue. It is red. What color are they? What color are they? They are pink. They are orange. They are black. They are white. Glue sticks, scissors, color pens, notebook, pencils, roller, crayons. What is it? It's a glue stick. What color is it? It's green. What is it? Very good. Excellent. Now you remember the questions. Ahora ya se acordaron de las preguntas. Okay? Now listen. Ahora, let's play a very famous hand game. Vamos a jugar un juego muy famoso. It's, I want you to look at this. This is glue. Glue. And we are going to represent it like this. Vamos a representarlo con el puño cerrado. Close fist. Okay? And paper. Paper. El papel. This is a paper. And we are going to represent scissors like this. Okay? Scissors. Ready? Ready. Now. Glue. Glue. Paper. Paper. Scissors. 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 Papel. Papel. Y tijeras. Tijeras. Ready? Okay. Now you remember. Ya se acordaron. Okay. Glue. Paper. Scissors. Glue. Paper. Scissors. Okay. Now. In order to play this game. Para poder jugar este juego. We need to learn a song. Te necesitamos aprendernos una canción. Que dice exactamente lo mismo. Glue. Paper. Scissors. Which one will it be? ¿Cuál será? Porque el papel, paper, beats glue. El papel le gana a quién? Al pegamento. Okay. And glue beats scissors. El pegamento. Le gana a quién? A las tijeras. And scissors beats? Papel. Paper. Paper. Y las tijeras le ganan a? Al papel. Al papel. Okay. Now let's listen to this song so we can play this game. Escuchemos la canción. Para que podamos jugar este juego. Are you ready? Ready. Glue. Paper. Scissors. Glue. Paper. Scissors. Which one will it be? Glue. Paper. Scissors. One. Two. Three. One. Two. Three. One. One. Three. One. Two. Three. One. Two. Three. Paper beats glue Blue beats scissors Scissors beats paper Let's play Blue paper scissors Which one will it be Blue paper scissors One, two, three Which one will it be Maestra Ramona, ahorita que lo Antes de ver el video con la canción No se me dificultó, pero ahorita ya con la canción Ya no sé cómo iba todo tan rápido Ok, Eric ¿Qué te parece si escuchamos a la mamá Raquel Con su hijo Benjamín Jugando este juego Y así podemos aprender mejor Y ustedes también en casa Por favor Raquel, Benjamín, enséñenme cómo es Blue paper scissors Blue paper scissors Which one will it be Blue paper scissors One, two, three 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 Paper beats glue Blue beats scissors Scissors beats paper Let's play Blue paper scissors Which one will it be Blue paper scissors One, two, three 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 Okay Okay, I got it Ya lo entiendo Gracias Okay Glue 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 Paper Scissors Very good Excellent Now you can play this at home Ahora pueden jugar esto en casa Glue Paper Scissors Which one will it be Okay Good Okay, Eric ¿Qué te parece si repasamos todos estos, ya aprendimos esto, ya no se nos van a olvidar glue, paper, scissors, pero vamos a repasar estos objetos escolares Muy bien ¿Qué? Glue stick Scissors Colored pencils Notebook Pencil Ruler Crayons Very good Now you, I want to hear you Quiero escucharlos a ustedes Glue stick Scissors Colored pencils Notebook Pencil Ruler Crayons Very good Muy bien Muy bien Eric How would you represent one of this with a movement? ¿Cómo representarías cada uno de estos con algún movimiento? Mmm Glue stick Glue stick Very good You can do glue stick like this I want you to do it with Eric Quiero que tú lo hagas juntamente con Eric Scissors Scissors And also I can make it like this Okay Yo también pudiera hacerlo así O como Eric Color pencils Ah, también podemos hacerlo así Los lápices de colores Okay Color pencils Notebook Very good You can make a notebook like this Okay Pencil Oh, también es así Very good Enruler Good Crayons Ah Esas también las podría poner así con mis... Very good ¿Qué te parece, Eric? Si vemos ¿Cómo lo hace el maestro Enrique? Okay Teacher Enrique Teach us how to do it Maestro Enrique Enséñanos cómo Hacer estos movimientos Let's watch this video Vamos a verlo, sí Hello, girls and boys How are you? Hola, niñas y niños ¿Cómo están? Espero que muy bien Y también espero que se estén cuidando muchísimo El día de hoy estoy acá Porque la maestra Ramona me invitó Para que ustedes y yo Juntos y juntas Podemos bailar la canción De los útiles escolares Ella ya les enseñó Cuáles son los pasos De esta canción Espero que hayan puesto atención Y se los hayan aprendido So, are you ready? ¿Están listas y listos? Okay, here we go Boostik Scissors Carpetals Notebook Pencil Ruler Crayons Boostik Scissors Scissors Carpetals Carpetals Notebook Pencil Ruler Crayons Boostik Scissors Carpetals Notebook Pencil Crayons 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 Very good, thank you teacher Enrique Gracias, Mr. Enrique Gracias, gracias Gracias, Mr. Enrique Crayons Okay, now I hope you have learned them Espero que ya se las hayan aprendido Crayons Crayons Vamos a hacer ese juego Pero ustedes le van a ayudar a Eric I will choose a card Yo voy a escoger una de las tarjetas But I will choose it with my mind Okay Yo la voy a escoger con mi mente And Eric has to discover Eric va a tener que descubrir By asking me a question Preguntándome una pregunta Puede ser What color is it? Sabiendo él el color Preguntando por el color Él va a adivinar Cuáles Muy bien, listo Okay Okay, Eric I choose Okay, I have a card in my mind Ya tengo una tarjeta de esas en mi mente Which one is it? ¿Cuál será? What color are they? What color are they? Okay, they are Yellow Yeah The scissors Very good Excellent Okay One more Una más Okay Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Okay I have it in my mind Ya la tengo en mi mente What color is it? It's red It's a notebook It's a notebook Very good Excellent Uy, Eric Los niños te ayudaron bastante Okay Now let's play with these dice Juguemos con este juego Where we have all the school objects Donde tenemos todos los objetos escolares I will throw I will toss the dice Voy a aventar el dado Para que Eric lo tome Y yo le voy a preguntar What is it? ¿Cuál es el objeto que cayó? Que él me va a Y él me tiene que responder Y me tiene que también responder What color is it? So we're going to practice the questions Vamos a practicar las preguntas Okay, ready? Ready Okay Ready Okay What What are they? Are they? What are they? What are they? They are scissors Very good What color are they? ¿De qué color son? They are yellow Very good Okay, one more Oh Okay, what is it? What is it? It's a glue stick Very good What color is it? It's green It's green Very good Excellent You can play with the dice En casa ustedes pueden jugar con el dado And I want to show you Quiero mostrarles unas fotos que nos mandó Santiago, Bruno y Alexis Donde ellos jugaron así como nosotros Practicando las preguntas Okay, now look at Bruno and Santiago jugando La mamá de Alexis y su mamá So you can play this at home Practicing the questions No se les olvide Practicar así como ellos Y repasando los objetos escolares Okay, the class is over And I thank you very much for participating in the activities with us La clase se ha terminado Y les agradezco mucho por participar en las actividades Ah, muchísimas gracias, maestra Ramona Muy interesante la clase Tuvimos muchas actividades como siempre en tus clases Muy entretenidas Además muy visuales que nos ayudan mucho A que se nos queden grabadas todas las palabras Gracias, maestra Ramona Nos vemos en la próxima Okay, see you Hasta luego Y para ti, si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena Aprovecha también este momento para practicarla Y platica con tu familia en tu lengua materna Hemos terminado con la clase de inglés El tema fue Preguntando por los objetos del aula Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Pero antes Vamos a movernos con la siguiente pausa activa Si tienes alguna duda Contáctanos Página web Cep.gov.mx Correo Busón.escolar Arroba.nube.cep.gov.mx Facebook Arroba.cep.mx Twitter Arroba.cep.mx YouTube Canal.cep Instagram Arroba.cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5536-01-8720 Con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx No te muevas de tu lugar Porque viene algo muy importante Música ¡Gracias! ¡Gracias!